¡Ya ha subido! ¡No he tirado eso! ¡No puedo joder subiendo! ¡Hombre Juan! ¡Ya puedo subir! ¡Capitán! ¡No le hagas el balde! ¡No le hagas el balde! ¡Capitán! ¡Ven a el balde! ¡Alber! ¡Alber! ¡Pero! ¡Pelo! ¡Pero morir! ¡Por algo el verdadero! ¡Eso es más... ¡Por algo el cabrón! ¡Vamos a morir! ¡Ah! ¡No! ¡No! Oh man, who farted? Ayuda mierda! Puta no! Porrere! Puta no! Pero porrere! 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 Puta! No! Puta no! Puta! 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 Me cago en tu puta! Me he descubriu! Puta! Puta! Si no te van de a día hijo de puta! Yes, a month in which we take tribute to one of America's favorite, most healthful, and nutritious foods. I'm terribly sorry. As I was saying... Good lord, this is terribly embarrassing. I'm supposed to... You own doggy! I think I'm better- Good lord, this is too long, this is too long! Dating the thing! What about that one, this is too long! How about that one, this is too... Why are you doing the big things? How about that one? What's the nature's way of saying, for god's sake, of- ¡Toma! ¡Primero! 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 ¿Quién está en el laboratorio? ¡Primero! 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 ¡Prim Toma, toma Ahora ve a la pistola ¡Joder, con las pistolas, te ha hecho! Hay metralladores ahí abajo Con la pistolita Abajo hay metralladora Ya, la cogió el otro Cubre, voy abajo Vale Cambio Ya lo veo 242 por David y la cajita No, no, no tengo esto Toma, toma Pistola no tengo Toma pistola Ya la tele Toma, te voy a poner Me Christianity ¿No? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás, Juan? ¡Tenemos la cripta! ¡Han cerrado la puerta! ¡Vamos, vamos a la cripta! ¡Capital! ¿Dónde van a salir? ¿Dónde van a salir? ¿Dónde van a salir? Ya que soy zombie ¿Dónde va? ¿Dónde van a salir? ¡Eh, no comes in! ¡ niet! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¿Estás con eso? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! no ¡¿QUÉ CANTO QUÉ?! ¡NO! ¡LE DIO A JUAN! ¡DE VOS VAMOS A EL FAMBIE! ¡BASTA! ¡EL FAMBIE! ¡Maldita para mí! ¡No! 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 ¡It's strange! ¡No uso hack! ¡No! De generación uso hack. ¡Sí! ¡Pono hack! ¡Y no puedo! ¡No! ¡Bueno! ¡Pono hack! ¡Pono hack! ¡¿Qué pasa si no hay alguna vez?! ¡No! 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 ¡¿MeICIÉ y muENTO?! ¡MUENTO! ¿A quién quieres quemar tú? ¡¿¡¡AH! ¡¡¡AH! ¡¡¡JUAN! ¡JUAN! 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 ¡Cada! ¡Cada! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué preguntas eso? Dímelo ¿Por qué lo preguntas? Por preguntar, dime No 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 te preocupes, pero te va a conectar a un amigo que está aquí Y como a ver, te va a banear, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!